¡Pen! ¡Hola! ¿Cómo ha de ser el agua de la aljive? Yo no sé, por ahí puede tener pichones de cólera. Si no está limpio esto, tan limpio no está. Muy bonito, muy criollo todo, pero me parece que no está demasiado higienizado esto. Me gustaría que se note que haya una flor, que estuviera más lindo esto. ¿Cómo no va a haber tantos males y tantas porquerías que vienen por la mugre? ¡Qué suciedad! ¿Cómo no va a haber cólera? La dueña de esta casa debe ser una chancha. ¡Ve la mugre que hay! ¡Señora! ¡Señora! ¡Oiga! ¿Cómo tiene la cosa tan dura?